El universo, espejo del conocimiento humano. Desde tiempos inmemoriales, el hombre dirige la mirada hacia las estrellas en busca de otras vidas inteligentes. Desde la intuición de Leonardo da Vinci sobre el hombre cósmico, pasando por la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que hace apenas 500 años demostró que nuestro planeta gira alrededor del Sol, o las ideas del monje dominico Giordano Bruno, quemado en el siglo XVI en la hoguera de la Inquisición, por negarse a aceptar como herejía su concepción de un universo infinito, la Tierra no era el centro del universo, llegamos a los ovnis de hoy, señalados en todas partes del mundo, fotografiados, filmados y detectados con los más diversos instrumentos. Hoy día, el 53% de la población de Estados Unidos cree que el fenómeno ovni es de origen extraterrestre, y en nuestro país el porcentaje es prácticamente idéntico. Se trata de un problema en el que los datos estadísticos representan únicamente la punta de Elizabeth. Miles de personas afirman haber visto por lo menos una vez en su vida un ovni, un objeto volador no identificado. Pero si bien las estadísticas oficiales sobre los ovnis incluyen apenas entre un 1 y un 2% de estos señalamientos, las cifras de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 1.147 avistamientos investigados entre 1948 y 1952, arrojan el desconcertante resultado de un 25% de episodios que han quedado sin explicar. Objetos de diferentes formas y dimensiones aparecen repentinamente, surcan el cielo y desaparecen, regresando a la realidad de la que proceden. Aceleraciones fulgurantes, maniobras imposibles ante los ojos de miles de testigos dignos de crédito. Inteligencias extrañas a la humana y tecnologías que parecen desafiar las leyes físicas que conocemos participan en un gran juego hecho de misterio, secretos, miedo y poder. El fenómeno ovni ha sido clasificado de la siguiente manera por el profesor Heinecke. Encuentros del primer tipo, avistamiento de ovnis en el cielo. Encuentros del segundo tipo, hallazgo de huellas e indicios dejados por los ovnis. Encuentros cercanos del tercer tipo, constituidos por los relatos de quienes han visto formas de vida alienígenas junto a los ovnis. Y finalmente, los emocionantes testimonios de los que han vivido la experiencia del contacto. Las denominadas abducciones. Los encuentros del cuarto tipo. Los presuntos secuestros por parte de seres extraterrestres. Vuelven entonces a la memoria las palabras de Albert Schopp, portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien en el ya lejano 26 de enero de 1953 declaró. Si los principales expertos del mundo en ufología están en lo cierto, es decir, si los movimientos de estos objetos voladores realmente obedecen a maniobras controladas, entonces la única explicación posible es el origen interplanetario de estos aparatos. Oigamos la opinión de un científico, el astrofísico y escritor Johannes von Wüttler, que afirma sin la menor sombra de dudas que el hombre no está solo en el espacio. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está formada aproximadamente por 200.000 millones de estrellas. Ahora bien, según nuestros cálculos, se ha establecido que el 60% de estos 200.000 millones de estrellas están rodeadas de planetas. Es el caso de nuestro Sistema Solar, en el cual el Sol está acompañado de nueve planetas. A una distancia de unos 16 años luz de nosotros, hay 47 estrellas que presentan condiciones semejantes a las de nuestro Sol. El Sol es una estrella tipo G2, de tamaño óptimo, con una edad de unos 5.000 millones de años, cercana a las 47 estrellas que acabo de mencionar. La probabilidad estadística de que exista vida en otros sistemas planetarios es muy elevada, pero hay que añadir que la mayor parte de las otras estrellas de la Vía Láctea son mucho más antiguas que el Sol. Podemos suponer, por tanto, que existen muchas otras civilizaciones antiguas, civilizaciones que desde el punto de vista tecnológico, están mucho más avanzadas que nosotros. ¿Considera posible que habitantes de esos planetas visiten nuestro mundo? ¿Cómo consiguen cubrir las enormes distancias que nos separan? Puesto que prácticamente todas las estrellas de la Vía Láctea tienen el doble de edad que nuestro Sol, es lícito suponer que en nuestra propia galaxia existen otras civilizaciones poseedoras de vastos conocimientos de física y de tecnologías muy avanzadas. Si consideramos el enorme progreso tecnológico logrado por la humanidad en los últimos 50 años, es posible imaginar el grado de desarrollo de una civilización que esté, por ejemplo, dos millones de años más avanzada que la nuestra. En la búsqueda de un overdrive, una especie de marcha forzada para cubrir distancias interestelares, los científicos han trabajado sobre diversos modelos teóricos, entre ellos, los enunciados de Einstein, según los cuales existen agujeros gravitacionales creados por el colapso de las estrellas cuando éstas desaparecen de nuestro continuo espacio temporal. Por consiguiente, siempre en el plano teórico, sería posible avanzar en el espacio y retroceder en el tiempo, llegando así a lo que denominamos tiempo cero. La propia teoría de la relatividad demuestra que la dilatación del tiempo es una realidad. Viajando muy velozmente en el espacio-tiempo, el tiempo prácticamente se detiene. Así pues, tanto en el aspecto físico como en el tecnológico, en los próximos decenios o siglos, podremos realizar descubrimientos que nos abrirán las puertas de los viajes interestelares. Y estoy seguro de que las civilizaciones extraterrestres ya están utilizando estas tecnologías para explorar otros mundos. Para los científicos más conservadores, esto no es más que ciencia ficción. Sin embargo, hace apenas 40 años, gran parte de los tradicionalistas no creían posible que el hombre pudiera llegar a la Luna. Nuestros conocimientos sobre el espacio están aumentando día a día, modificando así la forma de encuadrar el problema de nuestra posición en el universo. Para Von Butler, el principal interrogante en el día de hoy se formula en términos de hipotéticos contactos con seres extraterrestres, probablemente humanoides. Conocemos bien, por qué han sido objeto de estudios profundos, antiguas tradiciones, que nos dicen que nuestra especie fue creada gracias a la llegada a la Tierra de una civilización humanoide extraterrestre y que esa civilización ha intervenido en nuestra evolución. Tal vez no deberíamos tratar de descubrir a nuestros antepasados en la Tierra, sino en otro mundo. El tiempo no ha podido borrar las huellas dejadas por los visitantes espaciales en nuestro planeta. La mano de desconocidos artistas ha dejado impreso en la roca el recuerdo de aquellos encuentros primordiales, como en esta pintura rupestre de hace 7.000 años, hallada en Uzbekistán. En la escena aparece un ser que lleva traje y casco de astronauta, así como una nave discoidal. En una caverna de Japón se ilustró de esta forma la aparición de una astronave luminosa, un grupo de naves esféricas y el descenso de un objeto siguiendo una trayectoria espiral. En estas pinturas rupestres del sur de Francia que datan de hace 15.000 años aparecen numerosas imágenes de discos voladores que un arqueólogo francés ha catalogado como ovnis de la Edad de Piedra. En la Antigüedad y en la Edad Media abundan las referencias a los denominados venablos de fuego, a los escudos voladores y a las esferas ígneas. En un fresco que se encuentra en un monasterio de la antigua Yugoslavia y en esta pintura de la iglesia más antigua de Georgia, dos misteriosos objetos voladores parecen presenciar la crucifixión de Cristo. El orientalista Zakaria Sitchin ha descubierto indicios de visitas extraterrestres en antiguos textos sumerios cuneiformes. En concreto, en mi libro El Duodécimo Planeta he podido desarrollar específicamente mis estudios sobre los escritos de la civilización sumeria, la primera forma de civilización humana conocida que ya estaba establecida hace 6.000 años. En sus tablillas de arcilla, los sumerios relataron muchos acontecimientos de la historia y de la prehistoria. Muchos de mis colegas conocen estos relatos y los consideran mitos. Yo, en cambio, me he preguntado y también he dirigido la pregunta a otros investigadores si en lugar de mitos no serán más bien historias verdaderas. porque, con notable precisión en relación con acontecimientos referidos también en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, estos escritos ponen de manifiesto la existencia de otro gran planeta en nuestro sistema solar, al que los sumerios llamaban Nibiro. Al parecer, este planeta se acerca a nosotros una vez cada 3.600 años, pasando entre Marte y Júpiter. Según los antiguos escritos, los habitantes de este planeta, llamados Anunnaki, que significa los que descendieron del cielo a la Tierra, llegaron por primera vez a nuestro planeta hace unos 450.000 años. Vinieron con una misión precisa, pero esa es otra historia. Y, durante su estancia, desarrollaron muchas actividades, de las que también existen referencias en las sagradas escrituras. Entre ellas, por ejemplo, el proceso de ingeniería genética, gracias al cual nosotros, usted y yo, es decir, el Homo Sapiens, fuimos creados. Los ovnis hicieron su aparición oficial dos años después de la bomba de Hiroshima. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un piloto civil, afirmó haber visto nueve objetos centellantes sobre el monte Rainier, en el estado de Washington. Dijo que parecían platillos voladores, marcando así el nacimiento de uno de los grandes mitos del siglo XX. Comenzaron a señalarse platillos voladores a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos, hasta el punto de obligar al ejército y a la aviación norteamericana a ocuparse de los misteriosos intrusos. El primer programa de detección instrumental se puso en práctica en Alaska, porque se creía que los objetos voladores entraban en la atmósfera terrestre por las regiones polares. Los servicios secretos de la Fuerza Aérea mandaron instalar los dispositivos más avanzados a bordo de aviones de caza y bombarderos B-29 de reconocimiento a gran altitud. Eran detectores de anomalías del campo magnético, analizadores de emisiones de radiofrecuencia y cámaras de cine de 16 milímetros, las llamadas gun cameras o cámaras ametralladoras. Los pilotos llevaban además cámaras fotográficas de 8, 16 y 35 milímetros, así como aparatos de fotografía periodística como la cámara Fairchild 8x10, la más precisa y avanzada de la época. Como director del programa fue designado el teniente coronel Wendell Stevens del Departamento de Tecnología Extranjera de la Dirección de Armamento Aéreo. Tenía bajo mi mando a los equipos técnicos y a la tripulación de los aviones. Antes de cada misión, les explicaba el tipo de instrumentos que iban a llevar, cómo utilizarlos para sacarles el máximo provecho y qué buscar. Cuando regresaban, tenían que presentar un informe primero al Departamento de Operaciones y después a mí porque una parte esencial del programa entraba dentro de mis competencias, más concretamente, la eventual detección de objetos anómalos en el transcurso de las misiones sobre el Ártico. A veces, los informes eran muy interesantes. En ese caso, yo recogía sus declaraciones y redactaba un informe que después enviaba a Washington. Los tripulantes de los aviones describían objetos que se acercaban y entraban en rumbo de colisión con los bombarderos, pero eran capaces de detenerse y acelerar en dirección contraria a la misma velocidad que nuestros aviones. Podían acompañar a los aviones de reconocimiento durante varios minutos para luego alejarse rápidamente. Se observaron objetos voladores capaces de desplazarse a una velocidad 10 veces superior a la de los P-29 y casos en que los objetos acompañaban a un P-29 en vuelo de formación durante varios minutos. Al final de una misión con avistamiento, todo el material registrado, las cintas, las películas y las placas, se retiraba de los contenedores, se catalogaba, se registraba y se guardaba en una caja metálica que se ataba con una cadena a la muñeca de un oficial que lo llevaba a Washington esa misma noche. Esto sucedió unas tres o cuatro veces al mes durante los 18 meses que estuve al frente del proyecto en Alaska. ¿Qué descripción de esos objetos ofrecían los pilotos? En la mayoría de los casos referían el avistamiento de objetos discoidales, completamente diferentes de cualquier configuración aerodinámica conocida en aquella época. Los vieron volar por encima y por debajo de sus aviones, los vieron posados sobre el casquete polar. Lo más extraño es que nosotros necesitábamos un gran dispositivo de apoyo para hacer volar los B-29 en aquel ambiente, grandes generadores de calor, camiones cisterna, etcétera. Y en cambio, esos objetos se posaban simplemente sobre el hielo, sin que hubiera nada a su alrededor, sin ningún dispositivo de apoyo visible. Llegaban, aterrizaban y volvían a despegar sin ningún apoyo logístico. Algunos los vieron despegar tranquilamente de la banquisa, posarse en el mar y desaparecer bajo la superficie del agua, mientras que otros los vieron emerger a la superficie, salir del agua y volar. Cosas que, evidentemente, superaban con mucho la tecnología de entonces. Estábamos en 1947. El 23 de septiembre de 1947, el general Nathan Twining, comandante de la Dirección de Armamento Aéreo, precursora del Centro Técnico de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, envió un informe hoy desclasificado, es decir, no considerado ya secreto, al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en Washington. En él, se lee textualmente. Se trata de objetos con forma aproximada de discos, comparables por sus dimensiones a uno de nuestros aviones. En el punto 6 de su informe, Twining dice, se calcula que su velocidad de crucero supera los 300 nudos. Y formula la hipótesis de que países extranjeros estén en posesión de una forma de propulsión nuclear. Los objetos presentaban, como se ve, características operativas extraordinarias para la época. Prestaciones que se pueden asociar con las de este objeto, captado por el contactador George Adamski y Paloma Gardens en 1956. Y más de 20 años después, con las evoluciones de este cuerpo luminoso, captado por un equipo televisivo australiano, que parece dotado de una cúpula y de grandes ventanillas circulares a lo largo de su perímetro. El objeto se movía a tal velocidad que dejó este rastro en un solo fotograma, con maniobras que representaban un deshacío a las leyes de la gravedad. De hecho, Twining describía a los ovnis como desprovistos de estela, excepto cuando parecen operar al máximo de sus posibilidades. Resulta lógica, por tanto, la preocupación del Pentágono ante unos intrusos imposibles de interceptar. ¿Y qué decir de este objeto que algunos interpretan indiscutiblemente como un efecto de refracción óptica captado en 1966 por el señor Oldfield a bordo de un avión de línea en vuelo sobre el centro de Gran Bretaña? Visto en cámara lenta, el presunto ovni efectúa un giro de 180 grados y desaparece en el horizonte en menos de un tercio de segundo. En lo que respecta a la forma de los ovnis, en el informe de Twining se lee forma circular ó elíptica con la superficie inferior plana y la superior abovedada. Veamos estas imágenes, conseguidas por un equipo televisivo neozelandés el 2 de enero de 1979. La parte superior del disco en rotación permite observar dos niveles, semejantes a los del ovni fotografiado por un periodista brasileño en 1952 en una playa de Río de Janeiro. El objeto, captado lateralmente, revela con claridad una cúpula. Así pues, esta es la clásica configuración de un platillo volador. Compartimento, cúpula, anillo superior, anillo inferior y dispositivo de transmisión. ¿La fotografía de un ovni es prueba suficiente de que el objeto es real? No, no necesariamente. Aquí tenemos varias instantáneas, algunas muy sugestivas que ocultan un origen fraudulento. Un mecánico norteamericano, Paul Villa, afirmó haber avistado y fotografiado estos ovnis el 16 de junio de 1963 y el 18 de abril de 1965 en los alrededores de Albuquerque, Nuevo México. Pero los ovnis de Villa no son más que modelos en miniatura, suspendidos de un hilo y hábilmente fotografiados sobre diferentes fondos naturales. El problema de las falsificaciones fotográficas en ufología se puede superar mediante investigaciones detalladas, entrevistas con los testigos, estudios en el lugar del avistamiento mediante relevamientos métricos y finalmente análisis del documento mismo con la ayuda del ordenador. Más difícil es producir falsas imágenes filmadas de ovnis. Resulta todavía discutible, aunque no se ha demostrado su falsedad, esta película tomada el 28 de febrero de 1965 por Marilyn Rolifer en el suburbio de Silver Springs, Washington, D.C. Las imágenes muestran un ovni de aspecto prácticamente idéntico a los fotografiados por George Adamski. En sus movimientos ondulantes el objeto permite apreciar en la parte inferior unos dispositivos esferoidales móviles. Un objeto bastante similar fue observado por un agente de policía británico, el sargento Tony Dodd, en un episodio que marcó profundamente su vida. Fue en 1978, estaba de patrulla con un compañero poco antes del amanecer de una mañana de invierno. Yo llevaba el volante del coche por una carretera en el campo en una zona al norte de Yorkshire. Al salir de una curva vimos de pronto un enorme objeto circular que volaba por el cielo justo delante de nosotros. El objeto no estaría a más de 30 metros de distancia de nosotros. Tenía forma circular, una cúpula y varios ojos de buey alrededor. A lo largo del perímetro emitía luces intermitentes de colores como los rótulos de neón y en la parte inferior tenía grandes esferas. Era enorme, con un diámetro de más de 30 metros y no emitía ni un solo sonido. Era completamente silencioso. Pero lo más fascinante era la cegadora luz blanca que surgía del objeto, como si su estructura metálica fuera incandescente. Finalmente, el objeto se alejó a una velocidad que no superaba los 50 kilómetros por hora y descendió en un bosquecillo, o por lo menos eso nos pareció. Era una pequeña mancha de vegetación completamente inaccesible, en una zona muy aislada, lejos de la carretera donde nosotros nos encontrábamos. Veamos ahora las formaciones de ovnis. El general Twining, en su informe, ya había señalado numerosos casos de formaciones de tres a nueve objetos. Tres, por ejemplo, son los objetos captados en 1980 en Alemania, en Hagen, a orillas del Ruhr, por Mars Damme, aficionado a la ufología. El señor Damme ha realizado numerosas observaciones del cielo nocturno provisto de un equipo de aficionado con el cual ha captado este objeto fluorescente en forma de cigarro puro en 1980 y esta formación de nueve discos rojizos en 1979. Los resultados de los análisis por ordenador efectuados en Arizona ponen de manifiesto la presencia de objetos aislados, situados a unos dos kilómetros de la cámara fotográfica. En el informe pericial leemos se excluye la posibilidad de que pueda tratarse de un reflejo de luz o de un fotomontaje. El 4 de junio de 1980 Damme filmó este objeto en forma de puro en el cielo de Hagen. Omnis tubulares de grandes dimensiones, las llamadas naves nodrizas, han aparecido en todas partes a lo largo de la historia. Obsérvese, por ejemplo, este grabado de 1561 de Nuremberg o las fotografías obtenidas en 1951 por George Adamski con su telescopio. Este puro volador sobre Rhode Island en 1967 o este otro filmado en 1974 en el cielo de Kobe en Japón. O el 3 de abril de 1990 con estas excepcionales tomas desde la ciudad rusa de Krasnodar en el Cáucaso durante un fenómeno que fue observado por miles de personas. Durante más de 20 años la aviación militar de Estados Unidos investigó y evaluó el fenómeno OVNI en el marco de un programa que recibió el nombre de Proyecto Sine. En 1952 el programa fue oficialmente rebautizado con el nombre de Proyecto Blue Book. En los expedientes reunidos dentro de este contexto se analizaron 12.618 avistamientos comprendidos entre 1952 y 1969. De estos casos 701 quedaron sin explicación. Entre ellos los de mayor relevancia son quizá los avistamientos efectuados por pilotos como el protagonizado por el comandante de marina Graham Bezun en 1951. Yo estaba pilotando un avión de transporte sobre una ruta de vuelo nocturno en el Atlántico Norte entre Islandia y Terranova alrededor de 3000 metros de altura. De pronto noté a unos 10 o 15 grados de la proa sobre la superficie del mar una luz amarilla como la de una ciudad vista desde arriba en la oscuridad. Sin embargo nos encontrábamos a más de 300 millas de la costa no podía ser una ciudad entonces pensé que podía tratarse de barcos iluminados cuya presencia ignorábamos. El navegante me confirmó enseguida que en aquella zona no estaban previstas unidades navales y que estábamos muy lejos de la costa. Así pues seguí observando aquellas luces y se las señalé a mi copiloto el teniente Kington y entre los dos continuamos la observación. Cuando nos acercamos a unas 30 o 35 millas las luces parecieron delinear una forma no de tipo circular tal vez de la longitud de dos barcos portaaviones y del ancho de dos portaaviones. Cuando llegamos a unas 30 millas de distancia las luces se apagaron. Sobre la superficie del agua quedó solamente un pequeño halo que empezó a aproximarse a nosotros con un color que pasaba del anaranjado al rojo a un rojo violáceo y a unos 400 o 500 pies debajo de nosotros se detuvo. Yo desconecté el piloto automático para tratar de perder altura porque me pareció que estábamos en rumbo de colisión y en ese momento advertí que el objeto no avanzaba en vuelo nivelado sino que estaba inclinado en un ángulo de alrededor de 45 grados. permaneció de esa forma junto a nosotros durante unos segundos para entonces varios miembros de la tripulación habían entrado en la cabina de mando dos de ellos incluso se hicieron daño finalmente el objeto empezó a alejarse en ese momento comprendí que se trataba de una aeronave desconocida controlada por un piloto inteligente que evidentemente estaba interesado en nosotros en unos segundos el objeto desapareció casi toda la tripulación había observado el fenómeno yo conecté nuevamente el piloto automático marqué la ruta y me fui a la cola del aparato donde estaba el doctor Moser que en esa época era comandante de la marina le pregunté doctor usted también lo ha visto y él me respondió sí yo también lo he visto era un platillo volante pero no le he prestado atención porque no creo en esas cosas volví a la cabina de mando y le dije al teniente Jones hagas lo que hagas no se te ocurra decir que hemos visto un platillo volante porque en cuanto bajemos nos encierran entonces él me dijo demasiado tarde acabo de contactar con la torre de control de Gander para saber si habían visto algo en sus pantallas en ese momento nos dimos cuenta de que en tierra sabían que habíamos visto algo pero el fenómeno OVNI no se agota aquí ¿quiénes son los seres que los pilotan? ¿por qué se extiende en todo el mundo el fenómeno de las abducciones cuyos autores materiales podrían ser individuos de una especie desconocida? ¿qué consecuencias tienen esos secuestros para las personas sometidas a sus alucinantes reconocimientos médicos? ¿qué quieren de nosotros? ¿qué sucedió verdaderamente en 1947 en Roswell en el desierto de Nuevo México? ¿y por qué el gobierno de Estados Unidos silenció la realidad de los hechos la recuperación de la astronave alienígena y el resultado de las autopsias efectuadas a los cadáveres de sus ocupantes? es lo que intentaremos responder a partir de nuestra próxima cita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!